El Partido Socialista Obrero Español, ante la insostenible situación política por la que está atravesando España, se ve en la obligación de exigir la inmediata dimisión del presidente del Gobierno, señor Rajoy Ibar. Según lo publicado, el presidente del Gobierno habría cobrado presuntamente sobresueldos ilegales cuando era ministro, lo que implicaba que el señor Rajoy también había mentido cuando el pasado 2 de febrero negó categóricamente este tipo de cobros. Por todo ello, el Partido Socialista considera que el señor Rajoy está incapacitado para seguir un minuto más al frente del Gobierno de España y que su permanencia en este puesto constituye un daño incalculable para un país que, como decía, está atravesando momentos extraordinariamente difíciles. Gracias por ver el video.